Le damos la bienvenida a la doctora Rosanda Molina. Querida doctora, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, en jornadas de mucho frío, empezamos a pensar en qué sucede con nuestras mascotas, los perritos, los gatitos, quiénes son los que más lo sufren y además también pensamos en los animalitos de la calle, Rosandra. Sí, la verdad que acá todo el mundo tiene frío, los animales también, pero yo entro de este estudio y me da calor. Es verdad, es verdad. Acá. Doctora, ¿a usted es la que empieza? Yo le quiero decir, no le quiero decir nada. No le quiero decir nada. Para cortes declaraciones. Menos mal que la gente va a escuchar esta parte seria, como ustedes dicen. Sí, no, los perritos, la verdad que los animales los más preocupantes con el frío son los bebés, los cachorritos, los más viejitos, digamos, los gerontes y los perros, por supuesto, que están en la intemperie, en la calle. Eso es lo que más preocupa. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Bueno, siempre, acuérdese que el perro tiene que estar bien alimentado para que no pase frío. La nutrición es importantísima. La cucha, la cucha tiene que ser o de madera, estar un poco aislada del piso, porque de nada sirve tener una cucha, que usted le haga una cucha y que esté húmeda. La humedad y el frío es lo que enferma al animal. Mientras la cucha esté sequita y esté cubierta con plástico, a veces le ponen camitas de viruta y demás, pero guarda con la viruta en los perros muy pequeños, porque les provoca problemas respiratorios. Es siempre mejor, o madera o goma. Y muy aislante es el papel de diario. Va a ver que la gente cuando no tiene así mucho afrasado, que no quiere, cambia los papeles de diario, se moja, le saca y le vuelve a poner papel de diario. Ahora, los animales domésticos en la cama, duermen con nosotros, no duermen. Y yo siempre pienso esto, vos sabés que el animal no usa zapatos, se lame los genitales, vive con tierra. Entonces, hay gente que lo sube a la cama, está bien, pero en la parte de los pies, no donde uno va a poner la cara. Y cuando usted no esté, no le deje la puerta abierta de la habitación, porque el perro ahí ya no se va a subir en el pie de la cama. Y si la abre sola, ¿qué hacemos? Ahí corremos peligro cuando abren solos. Sí, a veces aprenden a abrir la puerta. Bueno, llave, lo que sea, pero vos tenés que tener, vos, el lugar donde vas a descansar, tiene que estar limpio y seco. O sea que ningún animalito podemos llevar a la cama. Digamos que el gato es más limpito, pero también siempre hacia la parte de los pies. Rosandra, ¿hacen bien los chalequitos? Eso, querés saber, la ropa. A la ropa. Él está como en otra. Nosotros queremos llevar seriedad, necesito una campana. Nos gusta los animales, necesito una campana. Rosandra, ¿qué pasa con los abrigos en los perritos? Bueno, porque muchos dicen, ay, lo humaniza, ¿para qué le compra? No, hay perros que tienen pelos bien gruesos, capa gruesa, como un siberiano, por ejemplo, quizá no necesite. Pero los perritos, sobre todo, los más chiquitos de tamaño, pelo corto, como puede ser un pincher, un salchichita, por ahí necesitan un abrigo. Sí, sí, salchichita. Ahora, Rosandra, los perritos que están más gordos, digamos, o sea, uno por ahí dice, no, les hace frío, pero están como bien gorditos. ¿Esto es un mito que cuando más gorditos sienten menos frío? ¿O sienten frío igual por más que tengan el peso que tengan? No, no. Lo que pasa es que el perro gordo va a sentir frío. Lo que pasa es que la capa de grasa que tiene a veces es más aislante. Pero acuérdate que hay una grasa blanca, que es esa que se acumula en los perros, y hay otra grasa, que es la que realmente vale en ese sentido, que es la de los animales que hibernan, que es una grasa marrón. Esa grasa marrón hace, la forma en que maneja la energía, hace que el animal pueda preservar más el calor. Perfecto. La última pregunta. O sea, que sí hay que abrigarlos, hay que abrigarlos. Yo diría que el perro, sobre todo, no es tanto el perro grande de tamaño y el peludo no tanto, pero el perro que no tiene, que tiene pelo corto y de raza pequeña, como un pincher, un bigle, un salchicha, yo le pondría un chalequito. Y los viejitos también. La última pregunta, chicos, la última pregunta que nos quedamos sin tiempo, Rosandra. Qué barbaridad. ¿Qué pasa con el calendario de vacunación? Y la vacuna es importantísima, ¿por qué? Porque si vos tenés un perro que tiene esas condiciones chiquitas, tiene encima, no está bien alimentado, y encima no tiene el canal de vacunación al día, por supuesto que las enfermedades, sobre todo los perros de hocico chato, las enfermedades respiratorias, chicos, los ñatos, tengan mucho cuidado, el jitsu, el pug, el boxer, se enferman mucho más rápido. ¿Dónde te consiguen la gente? Nosotros estamos... ¿Están conectados? Siempre, siempre conectados. Qué bárbaro. Forever. Estos conductores son únicos, ¿no? Bueno, no, en Pellegrini General Paz, Pellegrini General Paz, y bueno, el teléfono, por si quieren cargar algún cachorrito, 433-0581. Perfecto. Y cualquier otra consulta sobre, digamos, el uso de... Lo que necesite yo, mientras lo pueda ayudar. Bien. Claro, Ramiro se va con las manos con las preguntas. Chicos, esto se terminó acá, por favor.